Música Criollita Mire, ella se puso brava porque le dio un beso a Alicia Lisbeth no quiere mirarme y es por culpa de Marisa Porque le dijo que yo andaba con Carmen Luisa Mientras que Rosa y Mercedes estaban que echaban chispas No somos más de lo mismo, señor Somos el ejemplo así Redón, palo, display Apoyando lo nuestro Hay tradición de nuestro llano Que abandonan los llaneros Solo quedan al recuerdo Como el viento pasajero Voy a decirlas cantando Escuchen lo que refiero Unas todavía se ven Otras desaparecieron Lo típico de mi llano nos representa primero Aquel ranchito de palma Donde mis padres Nacieron los remedios campesinos La morrona en el alero Y ese original trapiche Come genes lo pudrieron Y el rocío y el rocío ya no humedece Troja de aliño casero No se ve el arreo de burros Mucho menos el arriero Y hasta el bongo naufragó Con patrón y palanquero Eran únicos transportes Que conocían los viajeros Los agüeyes se secaron No hay agua en el tinajero Y el corral de palo a pique Con su típico tranquero La quesera quedó sola No se ve el bote de cuero Ya no sirve en la postrera Y el tenedor lo partieron La tapara encabullada No la cargue el conuquero Y hasta el cacho de beber Se le perdió al cabrestero La cocina toda humo Y el café tinto cerrero No hacen el fogón de tierra Ni la toja del platero No usan piedras de moler Se quedó el mantequillero Ya no pilan el maíz Un areviejo arepero Y el pilon solo quedó Tirado en el basurero Horno de barro cuarteado De tanto sol y aguacero Y la batia de madera Ya no está en el lavandero Plancha de hierro y anafre Dicen adiós al rompero Las costumbres campesinas Con los viejos ya se fueron Que bien se escucha La música llanera A vestido de Relámpago Display Señores soy un coplero llanero Ciento por cien Que traigo aquí en mi memoria De coplas un almacén Se lo pueden preguntar A la familia Guillén Que saben que yo cantando He caminado más que un tren Como todos han grabado Yo quise grabar también Si no era con sonográfica Grababa con ya no ven Lo que pasa es que están ciego Y cantando no me ven Que en mi garganta yo cargo Marcado el sello Norben Rescatando nuestra música Maestro arpista Camarita Jale duro esos bejujos Las treinta cuerdas del arpa Pa' que escuchen mi producto Cuando yo canto en un arpa Por Dios que algo me rebusco Yo no es que canto muy bueno Pero no lo hago maluco Yo le canto a nuestra tierra Y la defiendo con gusto Mi madrina es la llanura Mi padrino el camoruco Si es para un contraponteo Estoy al día y al minuto Porque soy más apretado Que la pretina y guayuco Desde Río Caribe Municipio Arismendi Estado Sucre Suena para ustedes Al son de lo nuestro Relaje y pago Disco ley Tremoleando en mi cantar El trino de un arrendajo Ando buscando un coptero Agua arriba y agua abajo Y vea que yo improvisando Produzco versos por gajo Y escucharle la cotiza Como carreta en cascajo Cuando escucho un fanfarrón Se me pone el cuerpo malo Sin errar no se me ha ido Un mostrenco del atajo Paramallero conmigo Rápido lo desparpajo Porque no le acepto a nadie Que me venga con relajo Si le atendió a mi llamado Un compromiso contrajo Entre tifle y tenorete Mi verso no es concha de ajo Se escuchó sonar el cuatro El arpa y el contrabajo En la pluma se ve sangre Cuando la escuela le encajo Por camino barrialoso No es primera vez que viajo Cuando adquiero un compromiso No soy de los que me rajo En quirpa y zumba Que zumba Yo con cualquiera me fajo Soy como el gallo español Peligroso en los barajos Con cariño para todos Soy abuelto Rafael Llanero de pura cepa El que jinetea un corcel Soy el que le saca un lance En los cachos de un burel Pescador con el arpón Atarraya y espinel Quizás no tengo la fama Que tenía Carlos Gardel La voz de Elia Sara Gudo Ni la de Alfredo Sabel Pero amor por Venezuela Chicopla tengo a granel Y mi estampa de llanero Que se nota flor de piel De nuevo estoy de regreso al pie de la camoruca Y les traigo todo Que a mi público le gusta Que no soy más que los otros Pero menos que otro nunca Y soy de los cantadores Que no ando por la agua sucia Y empleando por los caritos Agua de vuelta me asusta Porque el que anda con basura Llega el bien que se empatuca Yo como nací solito Solito estoy en la lucha En la travesía del canto Ya que me gustó esta ruta Y de aquí yo no me bajo Sin que el deseo no se cumpla Porque quiero demostrar Que luchando es que se tripa Y no es como dicen muchos Que soy un hijo en la truta Y ando como un pajarito Picando de fruta en fruta Ya la cuenta la perdí De las cosas que me acusan Pero mañana o pasado Vendaraña a pedirme excusas Música criollita Música nuestra Lo mejor de nuestro maíz Relájalo Display La lai 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 Amalaya Mi gabán Mi gabancito Amalaya Mi gabancito Amalaya Por fin me dieron el chance Pa' que abriera las agallas Pa' que abriera las agallas Yo sé que el que quiera oírme Segurito que se calla Por fin voy a demostrar Que mi swing no se desmaya Mi mente es un arsenal Y mi verso una metralla Y mi verso una metralla Donde están los que dijeron Que yo no daba la talla Van a tener que tragarse Esas lenguas de cizalla Yo no les guardo rencor Porque yo no soy canalla Porque yo no soy canalla Pero despejen caminos Que voy tumbando murallas Atravesando senderos Pasando vallas por vallas Cantando de pueblo a pueblo En busca de la medalla Muchos los que quieren ver Mi bongo varo en la playa Sin canalete ni arpón Sin anzuelo ni atarraya Que me pique un cascabel O pise una mantarraya Y le pagan a los brujos Pa' que me zumben magallas Échenme todos los males Que eso a mí no me avasalla Yo solo creo en lo que dice La Biblia y el atalaya Me rindo cuando mi Dios Me mande a tirar la toalla Yo pa' atrás no doy un paso Voy con todo a la batalla Porque tengo razas finas Y muero, muero en la raya Apoyando lo nuestro Porque la mejor música de Venezuela Se escucha en Relámpago Display Por ser negro no me quieren Por ser negro no me quieren No me alegra ni me ofusca No me alegra ni me ofusca Si el cigarrón es bien negro Y a la mejor flor se chupa Negra fue Santa Efigenia San Benito y Santa Justa También el petróleo es negro Y forma la mejor industria Yo soy negro y no lo niego Yo soy negro y no lo niego Pero eso a mí no me ofusca Pero eso a mí no me ofusca Para mí cualquier color La misma cosa resulta Eso es igual que comer Cazabe fresco con yuca Cachapa con mazamorra O papelón con azúcar Con la noche negra tinta Con la noche negra tinta Casa mejor la lechuza Casa mejor la lechuza Por eso la tierra negra A el agricultor le gusta Y eso me acuerda el refrán Que tienen allá en cabruta Más vale una negra buena Y no cien blancas malucas El samuro nace blanco El samuro nace blanco Luego de negros en luta Luego de negros en luta Y es símbolo de limpieza Donde los otros ensucian Negros fueron los tres clavos Que el cuerpo de Cristo cruzan Y cuando el padrote es negro Nacen las potrancas rusias Relámpago Display Con los mejores cantantes De Venezuela Juro talento venezolano Tra la y la la y pajarillo Pajarillo Vuelvo a gritarte en el arpa Con la firme decisión De acrecentar mi esperanza Y la única intención De dar una serenata A la tierra de Bolívar Mi sagrada madre patria Y especialmente a villano suelo De noble añoranza Llano mío Quiero decirte Que ya recibí tu carita La misma donde me dices Que mi canto te hace falta Pues los copleros de ahora Cantan su propia alabanza Se jactan de que el folclor Debería darle las gracias Porque ellos lo defienden Con coraje y conflujanza Unos sí que son turpiales Otros que son paraulata Otros que canta un bonito Otros nadie los aguanta Tigres del contrapunteo Y caimanes en solapa Yo les digo sin temor Que al llano así no se canta Deberían usar el verso Pa' pintar la fuerte tranca Cantarle al camino real Camino real a un corral Lleno de vacas A ese viejo botalón Testigo de remembranzas Al estero y la laguna Siempre cubiertos de garzas Al relincho del padrote Correteando las potrancas Al lirio blanco mallero Que en belleza se destaca A la cayena rojiza En el pelo de las muchachas Al monte reverdecido Con las primeras chubascas Al caño cuando lo alegran Un concierto de guacharacas A la soga de enlazar A la silla y la cual trapa Al café recién colado Al repique de maracas Cuando el caballo del cuatro Va para ajustando a la repa Trámalo José Artina Que llevó la nueva generación Presentes Relámpago display Apoyando lo nuestro La música llanera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!